¡Amazing! Hola, hola, hola Bueno, nos costó 30 minutos llegar hasta hasta la zona de aguas termales miren aquí está el famoso hotel miren el paisaje impresionante estamos en zona de aguas termales bueno, aquí hay varios complejos de aguas hipertermales, los cuales pueden venir y pasar el día y también tienen varias piletas, ¿no? cual pueden venir ahí está el hotel Terma de Reyes impresionante mío el paisaje este es uno de los complejos más conocidos ya se va el solcito allá arriba se va el sol, eh miren este paisaje impresionante y la bandera por supuesto bien arriba miren el agua ahí impresionante este es uno de los complejos cual pueden venir, eh esta es zona de área termal, eh zona de aguas termales también como quieran decirlo por supuesto acá está el río ya les voy a mostrar un complejo más son como cuatro complejos más o menos bueno ahí hay otro complejo, miren ya se va la tarde ahí hay otro complejo bueno, ahí hay otro complejo, miren más baratito Terma de Reyes por ahí está el hotel en el cual estamos en el hotel es hermoso este paisaje, miren ahí está el río Terma de Reyes está lindo, miren y más para adelante hay un complejo más son como cuatro son como cuatro más o menos ahí en la casita amarilla, viste vamos a entrar en éste vamos a ver qué pasa está lindo nomás el lugar las piletas aguas hipertermales, eh un lugar para venir a descansar bueno bueno este es el río de Terma de Reyes así que pueden venir en cualquier momento está abierto todos los días toda esta zona es de de complejos termales, no? miren, están todos pegados ahí hasta allá, hasta el final así que yo me despido con esta imagen y nos vemos en la próxima chau chau y bueno api con muñuelo toda esta área es zona de api con muñuelo, eh y 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